hola hola bienvenidos una semana más a mi canal de youtube para los que no me conozcáis mi nombre es anabel y en el tutorial de esta semana os voy a enseñar a hacer esta mochila es una mochila muy peculiar ya que por la forma que tiene se adapta muy bien a la espalda y eso lo hace súper cómoda ya veis que tiene dos cremalleras frontales una para el bolsillo que tiene exterior de gran capacidad y la otra para el fondo de la mochila ya veréis que está totalmente forrada tanto el bolsillo frontal como la parte del interior y es una mochila súper fácil de hacer el patrón lo podéis comprar hablándome por privado a mi gmail o a mi instagram que os lo dejo por aquí en pantalla y en la cajita de descripción de este vídeo así que que te animáis a hacer esta mochila conmigo pues vamos a comenzar para hacer esta mochila voy a utilizar un tejido 3d sintético transpirable que seguramente habréis visto muchísimo y de muchísimos colores en muchas tiendas de moda ya que está súper en tendencia tanto para hacer todo tipo de artículos como para prendas de ropa la verdad es que es un tejido que se cose súper bien y que deja un resultado en cualquier proyecto de costura que hagamos con él súper profesional y para las piezas del forro voy a utilizar este algodón con el fondo negro y con un estampado de estrellitas en color blanco aunque ya sabéis que como siempre os digo podéis utilizar el material que queráis para hacer esta mochila incluso combinar la parte del exterior por ejemplo hacerle el bolsillo y el fondo una tela diferente y así combinar los estampados que queda súper chula podéis utilizar loneta algodón popelin como queráis esta tela la podéis encontrar en complementos verdader os voy a dejar el link directo a su página web en la cajita de descripción de este vídeo junto a mi código de descuento que con el tenis un 10% de descuento en toda su página web bien y una vez que tengamos las telas listas y el patrón vamos a cortar y a entretelar cada pieza tal y como os he dejado indicado en el patrón vamos a coger la pieza delantera frontal la colocamos con el derecho mirando hacia arriba como veis cogemos el patrón del bolsillo frontal lo colocamos en la parte de abajo de esta pieza lo sujetamos con alfileres para que no se nos mueva y vamos a marcar en esta pieza todo el contorno de la parte de arriba del patrón del bolsillo y una vez hecho retiramos el patrón después cogemos la cremallera del bolsillo frontal la abrimos totalmente para quedarnos solamente con un lateral y vamos a colocarla justo en ese contorno que hemos marcado del bolsillo frontal enfrentando los derechos la vamos sujetando con alfileres y le pasamos una puntada para que la cremallera quede bien mordeada en ambos extremos ya que son redondeados podéis hacerle unos pequeños piquetes sin llegar al carro de la cremallera y así os quedará muchísimo mejor y costará muchísimo menos trabajo colocarla después cogemos el forro de la pieza del bolsillo y ese lateral de la parte de arriba ese contorno que habíamos marcado previamente vamos a plegarlo hacia adentro medio centímetro como veis ayudándonos de la plancha una vez listo lo colocamos dejando el derecho mirando hacia arriba justo en el lateral de la cremallera cubriendo esa costura como veis va a ser de forro de este bolsillo frontal lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada guiándonos por la puntada anterior muy pegadita al lateral una vez listo cogemos la pieza del bolsillo frontal la plegamos a la mitad y marcamos el centro del lateral de la parte de arriba con un alfiler y lo mismo haremos con el otro lateral de la cremallera la plegamos a la mitad y marcamos el centro con otro alfiler después la colocamos en ese lateral enfrentando los derechos haciendo coincidir esos centros la sujetamos muy bien con alfileres y le pasamos una puntada y como os dije previamente para poder mordear bien esos extremos redondeados podéis hacerle unos pequeños piquetes sin llegar al carro de la cremallera y ya veréis que es muchísimo más fácil de mordear ambos extremos una vez hecho le colocamos su pieza del forro enfrentando los derechos la sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada guiándonos por la puntada anterior de la cremallera una vez listo hacemos piquetes sin llegar a la costura en ambas esquinitas redondeadas le damos la vuelta y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral justo en ese lateral de la cremallera una vez listo vamos a unir esta pieza a la otra para formar el bolsillo para ello vamos a colocarle el cursor a la cremallera metiéndolo una vez y una vez más para dejarlo en la parte central y una vez listo sujetamos todo el bolsillo a la pieza del exterior y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra muy pegadita al lateral para dejarlo unido a esta pieza y una vez hecho ya tendríamos el bolsillo frontal totalmente forrado listo después para colocar la otra cremallera plegamos esta pieza a la mitad y marcamos el centro del lateral de la parte de arriba con un alfiler cogemos la otra cremallera la abrimos totalmente como veis nos quedamos con un lateral lo plegamos a la mitad y marcamos el centro con otra pieza otro alfiler la colocamos enfrentando los derechos en ese lateral haciendo coincidir los centros la sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada después cogemos su pieza del forro la colocamos enfrentando los derechos la sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada guiándonos por la puntada anterior de la cremallera una vez listo hacemos piquete sin llegar a la costura en cada esquinita redondeada echamos el forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral desde una punta hasta la otra de la cremallera después cogemos la pieza frontal de la parte de arriba la plegamos a la mitad y marcamos el centro con un alfiler y lo mismo haremos con el otro lateral de la cremallera lo plegamos a la mitad y marcamos el centro con otro alfiler una vez listo la colocamos enfrentando los derechos haciendo coincidir esos centros la sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada después enfrentando los derechos le colocamos su pieza del forro la sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada guiándonos por la puntada anterior de la cremallera una vez listo hacemos piquete sin llegar a la costura en esas dos esquinitas redondeada echamos la pieza del forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera una vez listo vamos a unir esta pieza a la otra pieza frontal colocándole el cursor a la cremallera para ello ponemos el cursor una vez dejando la cremallera totalmente cerrada y una vez más para poder dejar el cursor en la parte central y una vez listo sujetamos esta pieza con las pinzas y le pasamos una puntada por todo el contorno muy pegadita al lateral para dejar esta pieza del exterior unida a la pieza del forro bien y ya tendríamos la pieza frontal lista después cogemos la pieza del exterior posterior y vamos a colocarle las asas las asas pueden ser de algodón al igual que las que yo estoy utilizando de nylon o podéis hacerlas de la misma tela estas son de 3 centímetros de ancho y también la podéis encontrar en complementos verdaguer yo he cortado dos trocitos de 1 metro con 20 pero esto depende del largo que queráis las asas la podéis cortar más larga o más corta como queráis bien y vamos a colocarla en esos dos laterales de la parte de arriba de esta pieza justo en el centro ya veréis que en cada lateral del asa sobrará de un centímetro a centímetro y medio según el ancho del asa que utilicéis como margen de costura y la dejamos sujeta con las pinzas para la escogida de la parte de abajo vamos a cortar otros dos trocitos de asa de 8 centímetros y también necesitaremos dos cogidas del ancho que tenga vuestra asa pasamos esos dos trocitos por la escogida y vamos a colocarlos a 5 centímetros hacia arriba del lateral de la parte de abajo dejándolo un poquito inclinado hacia arriba como veis y la dejamos sujeta con las pinzas también necesitaremos dos pasadores del ancho que tenga vuestra asa pasamos el asa por el pasador, el extremo por la cogida volvemos a meter ese extremo por la parte de abajo del pasador dejamos el largo que queramos que se da nuestra asa como unos 20 o 25 centímetros plegamos ese extremo un centímetro hacia adentro y lo dejamos sujeto con una pinza en la parte de abajo del asa y lo mismo haremos con la otra asa verificando muy bien para que quede a la misma altura que la otra y una vez que lo tengamos todo muy bien sujeto le pasamos una puntada muy pegadita al lateral a cada extremo para el asa de la parte de arriba vamos a cortar otro trocito de asa de 20 centímetros y vamos a colocarla justo en el centro de la parte de arriba de esta pieza para ello la plegamos a la mitad, marcamos ese centro con un alfiler como veis colocamos el asa plegada a la mitad mirando hacia abajo dejando desde ese centro hacia el asa y desde ese centro hacia el otro lado del asa un centímetro y medio, la sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral una vez listo cogemos su pieza del forro y a esta pieza le podéis poner todos los bolsillos que queráis con el tamaño que más os gusten, en mi caso yo le he puesto un bolsillo central y una vez lista vamos a colocarla enfrentando lo revés con la pieza frontal como veis la sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada por todo el contorno muy pegadita al lateral para dejar esta pieza sujeta a la pieza del forro y una vez hecho ya tendríamos la pieza de atrás lista bien, después cogemos la pieza del exterior del cierre y su pieza del forro y colocamos ambas piezas enfrentando lo revés la sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada por todo el contorno muy pegadita al lateral para dejar ambas piezas unidas una vez lista plegamos esta pieza a la mitad por la parte del exterior y vamos a marcar los centros con alfileres en ambos laterales después cogemos la pieza frontal, la plegamos a la mitad y vamos a marcar el centro de la parte de abajo con un alfiler por la parte del exterior una vez hecho colocamos la pieza del cierre enfrentando lo derecho con la pieza del exterior haciendo coincidir muy bien los centros y lo vamos sujetando con las pinzas por todo el contorno de esta pieza primero hacia un lado desde ese centro y después hacia el otro de esta manera se nos quedará súper bien cuadrado a la pieza del exterior ya veréis que este cierre no llega hasta arriba del todo de la mochila sino que queda un poquito más hacia arriba de la primera cremallera ya que es un cierre que va de menos a más para que así haga un poquito más de fondo en la parte de abajo de la mochila bien, y una vez que lo tengamos sujeto vamos a pasarle una puntada desde una punta hasta la otra al ancho de vuestro prensatela y una vez hecho puliremos esta costura con cinta al bies cuando pasemos esta puntada vamos poquito a poco ayudándonos muchísimo de las manos retirando poquito a poco las pinzas y así evitar pegar un pellizco en la tela al coser el cierre y que las dos esquinitas queden súper bien redondeadas vamos a comenzar a coser la cinta al bies justo por donde hemos comenzado a coser la pieza del cierre como veis vamos poquito a poco plegando la cinta al bies ayudándonos muchísimo de las manos para ir plegándola guiándonos por la costura anterior para que de esta manera el lateral de abajo de la cinta al bies quede perfectamente cosido coser un bies es súper fácil ya veréis que no tiene complicación ninguna además lo he explicado ya varias veces por aquí por mi canal y hay dos maneras de coser la cinta al bies en este caso como estoy utilizando una un poquito más ancha de 3 centímetros pues la estoy cosiendo de una pasada si no pues la abrís, la coséis un lateral y después simplemente vais plegando para coser el otro y es muchísimo más fácil si lo veis más complicado podéis ir banal primero la cinta al bies antes de coser a máquina y se os hará muchísimo más fácil coserla pero ya veréis que no tiene complicación ninguna y de esta manera quedaría la cinta al bies una vez cosida ya veis que de esta manera pues tapamos muy bien la costura y queda muchísimo más profesional el interior de la mochila bien y una vez listo cogemos la pieza de atrás de la mochila la plegamos a la mitad por la parte del exterior y le marcamos el centro del bajo con un alfiler las asas como veis os recomiendo que las dejéis sujetas con alfileres para que así no nos molesten a la hora de coser el cierre y una vez hecho colocamos el otro lateral del cierre enfrentando los derechos como veis hacemos coincidir muy bien ese centro lo vamos sujetando por todo el contorno primero hacia un lado desde ese centro y después hacia el otro y una vez que lo tengamos sujeto le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra al ancho de vuestro prensatelas una vez hecho vamos a plegar cada extremo de finalización del cierre como veis hacia afuera y sujetamos todo ese contorno de la parte de arriba haremos lo mismo con cada extremo del cierre y una vez sujeto vamos a pasarle una puntada desde una punta hasta la otra por todo el contorno de arriba al ancho de vuestro prensatela empezando a coser por la costura de finalización del cierre bien, una vez listo recortamos un poquito el exceso de tela de las esquinitas de los laterales de la parte de arriba y le damos la vuelta a la mochila sacando muy bien hacia afuera la jaza verificamos de que todo esté correcto y si es así vamos a pasarle esa puntada de refuerzo por la parte de arriba como os decía previamente al ancho de vuestro prensatelas justo desde el comienzo del cierre hasta el otro de esta manera se nos quedará muchísimo más reforzada la parte de arriba y cubriremos esa costura de los laterales de arriba que dejamos sin pulir con la cinta al bies y ya tendríamos totalmente terminada nuestra mochila espero que os haya gustado mucho este tutorial que lo pongáis en práctica gracias por estar aquí conmigo una semana más y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!